¿Qué es, Mati? Es un regalo que me hizo tu padre con su primer sueldo. Ah, qué bonito. Es algo muy importante para mí. Quiero que lo uses el día de tu matrimonio. Tu padre estaría tan feliz que lo llevaras. Es para ti. Mati, gracias. Gracias. ¿Alicia? No, la cabra chica. ¿Qué te pasa, amiga salvaje? ¿Por qué estoy tan serio? Estoy bien, no me pasa nada. ¿No tendrás un poquito de fiebre y tantos niños enfermos? No, si estoy bien, Luis. Le traje un regalo a la blanca. ¿Qué cosa? A ver, muestra. Déjame ver. No, le va a encantar. Mira qué bonita. Oye. Vamos a la pieza y tú muestras lo que tiene, novia. Ya. Oye. Oye. Fea. Oye. Vaya. Oye. Oye. Vamos, tú. Oye. ¡Pimpo! Ya, vamos Gracias ¿Ya parece que te quedas al juego? Estoy más lenta que la más, tipo ¿Qué onda? Y aquí está el vestido Tú lo conocís Los zapatos Los aretes Y mira Me lo regaló la Mati Mi papá se lo regaló ¿Ah? Yo... Yo también te traje algo a ti Un regalo Linda A ver ¿Qué vas a hacer? Mis diarios Son cuatro ¿Qué querís que... ¿Qué me lo prestás y qué cosa? Te lo regalo Mira cabra, chica Fea Los diarios No se regalan Se guardan de recuerdo Yo toda la vida Yo toda la vida le escribí a mi mamá Que estaba en el cielo Pero Allá arriba Ella nunca estuvo El... El... El Ricky me dijo Que Tú Eres mi mamá Entonces Ahora son tuyas Toma Yo ya no los quiero Quédatelos tú Tú sabes que yo no soy tu mamá Tú sabes que tu mamá está en el cielo, ¿sí? Son tuyas No, Alicia Alicia, no, 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 no No, no te vas No Tú no te vas de aquí Tú no te vas de aquí No puedes venir a decirme esto e irte Tenemos que conversar las dos No, ya tengo que ir al colegio El furgón ya se fue Sí, pero yo te voy a ir a dejar Alicia Alicia Yo te voy a ir a dejar No Siempre cuando me voy contigo Falta Ya, ya, ya Te lo juro Yo te voy a ir a dejar Pero por favor, conversemos Conversemos de... De esto que me dijiste Conversemos de una... De una broma rara Que te está haciendo tu papá No es broma Y ahora tengo que ir a conversar con tu mamá Para pedirle perdón Porque ella no es mentirosa Ella fue la única La única en decirme la verdad La única Alicia, toma Son tuyos No Yo siempre le escribí a mi mamá Porque estaba en el cielo Y me escuchaba Pero... Si no estaba en el cielo Son tuyos Si quieres lo lee Si no... No importa No me importa No ¿Vieron el vestido? No Es que me tengo que ir al colegio No Yo te voy a dejar Alicia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias, Cata Alicia 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 Alicia, vete ¿Por qué no quieres hablar conmigo? Ya no somos amigas Sí, Cata ¿Entonces por qué me miras así? ¿Por qué? Estás enojada Yo te mentí Tú no me mentí Tú no me mentiste, Cata Tú me dijiste que regalaste a tu hija Fue el rique que me mintió Perdóname, pequeña, perdóname Perdóname por lo que te hice Perdóname por haber hecho eso Perdóname, pequeña, perdóname por lo que te hice 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 Perdóname por lo que te hice